... Contemplar la posibilidad de buscar un lugar donde ven un partido de fútbol y acabar viéndolo en una pescadería de Olinda. Un gol de España en Pamplona. Te escribo todo esto desde otro mundo. Nací en 1915. Te hablo desde un mundo de apariencias. Nací en 1940 en Liverpool. Nací en 1979 en Pamplona. En 1983. Las memorias tienen que conformarse con su delirio, con su deriva. Como un instante parado. Como un instante parado que se quemaría igual que una película delante del proyecto. Bajo la penumbra de un farol... ...se quemaría... ¿Cómo que no? No. Yo creo que sí, mira. Ya, pero la verdad es que estoy sufriendo un poquito, pero... ...si no te va a dar trabajo nadie. Trabajo. Pero el trabajo... Si no hay trabajo. Como antes de existir... ...y en la historia. Y en la historia. No sé si no hay trabajo... ...y en la historia. ¡Sí! 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 Hace mucho tiempo, ella era pequeña, pero iba con su hermano. Era la tarde, estaba a punto de anochecer. En aquel día sucedió algo muy importante. ¿Vieron caer un meteorito? Lo dio por cierto, claro. Pero hoy en día se siente algo extraño porque duda de que aquello fuera realmente cierto. ¿Vieron? ¿Esto es el rebetón? ¿El rebetón? ¿El rebetón? No. ¿Esto es el ACDG? ¿El ACDG? Sí. ¿El ACDG? ¿El ACDG? ¿El ACDG? El pastel de fresas con nata que hacía mi abuela. Me lo hacía cada cumpleaños. Y ya de él solo recuerdo el sabor. ¿Por qué no vamos al club de jazz? ¿Conoces a Carmen Miranda? No. 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 Para ser ser mi abuela, tienes que imaginarte por un momento que eres la actriz latina más rica de Hollywood en los años 50. ¿Cómo serías? ¿Cómo serías? ¿Cómo serías? No. No. Tengo todo esto. ¿No? ¿Para serías? No. Estás iPad sin artificialación. ¿ Musicieren el trónico. ¡Vamos! Un día tras otro y un buen rato después Saber llegar a casa desde el sol Me diga que ese día Tengo tiempo para crecer La ciudad parece distinta